Entiende, necio corazón, que no es que le haces daño, déjala vivir en paz. Vete a molestar a otro lado, tuviste tu oportunidad y la tiraste a la basura. Ella se debe enamorar de quien la trate con ternura, de patanes ya se ha cansado, tu lugar ya está ocupado. Ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella, ay como ella, no estorbe su camino y déjala que vuele, le has golpeado el alma y no creo que encuentres a alguien. Como ella, ay como ella, has metido la pata, ha llorado un ángel. Como ella, ella tiene derecho de tocar las estrellas, de que alguien le diga cosas tan bellas como ella. Como ella, ay como ella, no estorbe su camino y déjala que vuele, le has golpeado el alma y no creo que encuentres a alguien. Como ella, como ella, como ella, has metido la pata, ha llorado un ángel. Como ella, como ella, y nunca vas a encontrar a nadie como ella.